Hola, yo soy Albert Einstein y soy un judío y físico alemán de los siglos XIX y XX. Nací el 14 de marzo de 1879 y bueno, fui conocido principalmente por inventar el efecto fotoeléctrico por el que obtuve el premio Nobel de Física en 1921. También hice la explicación teórica del movimiento browniano, que era el movimiento de las partículas de la materia. Desarrollé la teoría de la relatividad, que si un objeto se acelera a sus velocidades cercanas a las de la luz, su masa aumentaría y el tiempo se contraría debido a la curvatura espacio-tiempo. Y también hice la equivalencia más energía, que como todos conoceréis de biología es E igual a M por C cuadrado. Y fui reconocido como el mayor científico del siglo XX. Ahora os comentaré unas curiosidades sobre mi vida. No entré en la universidad porque suspendí las materias de letras, como biología e historia, y tuve que ir a una academia de clases particulares. Y otra anécdota sobre mi vida es que una vez un periodista me preguntó si podía explicarle la teoría de la relatividad. A lo que yo le respondí si él podía explicarme cómo se fría un huevo. Y me dijo, pues claro, sí. Y yo añadí que tenía que tener en cuenta que yo no sabría lo que es un huevo, ni el aceite, ni la sartén. Y ahora mis compañeros os van a decir una serie de curiosidades sobre mi vida. Cuando Essie nació tenía la cabeza muy grande y creyeron que tenía algún tipo de enfermedad. Además nunca fue muy guapo, pero durante toda su vida tuvo muchas amantes porque decían que su atractivo era su inteligencia. Y además cuando era pequeño no sabía crear frases y sus padres creían que tenía un tipo de retraso. Pero a los nueve años ya empecé a hablar con la realidad. Hola. Einstein era una persona tan importante en todo el mundo que hasta el gobierno de Israel le ofreció ser su presidente. Un cargo al que él se le va a aceptar. El personaje de Yoda en la película de Star Wars está basado en Einstein. Marilyn Monroe le pidió matrimonio y él le dijo que no. Y ella le dijo que por qué no, que sus hijos serían muy inteligentes con su inteligencia y muy guapos con su belleza. Y él le contestó que no, que tenía miedo a que fuesen muy, o sea, tan feos como era él y tan tontos como venía siendo él, supuestamente. Tan feos. Y bueno, también añadir que un genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Gracias. 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 Gracias.